El Santo Nuestro de Cada Día 6 de Mayo, San Marcelino Champagnat 1789, es el año que estalla la Revolución Francesa. La burguesía toma el mando del movimiento revolucionario en el que las masas son las fuerzas de choque. Los burgueses destruyen la feudalidad clamando libertad. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se convierte en el nuevo evangelio para el mundo. Ese año nace en Francia Marcelino Champagnat. Educado cristianamente, Marcelino ingresa al Seminario de Lyon, donde progresa en el estudio y en la práctica de la virtud. Forma parte del grupo de 12 seminaristas que buscarán la restauración cristiana de la sociedad francesa mediante la devoción a la Virgen María, el apostolado de las misiones y el catecismo. Marcelino Champagnat se ordena de sacerdote en 1816 y desde entonces realiza una gran tarea pastoral y educativa. Con compañeros madura la idea de fundar un instituto de hermanos maristas para ayudar en la formación religiosa y educativa de los jóvenes. El instituto comenzó a funcionar en 1817, dedicado exclusivamente al apostolado de la enseñanza de niños y jóvenes. Fue el precursor de la escuela activa, basada en una pedagogía respetuosa, sin castigos ni palabras humillantes, teniendo como elemento central la devoción a la Virgen María, como decía su fundador. Marcelino Champagnat murió el 6 de junio de 1840. Marcelino Champagnat murió el 6 de junio de 1860.